No importa, arremangala, arrecuara. Ah, Chubaca te habla a Bofito. Miguel está sufriendo, digo Bofito. Para que vean que es en vivo, eh. Alguien que lo ayude. Yo que le pido ayuda a Chubu y nomás no le hace caso. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias, de verdad. Sí, traigo hoy un verano asqueroso, pero bueno, ni modo. No, pero tu vestido está muy bonito. Sí, ¿verdad? Color negro con color piel. O sea, pero color piel de mí. ¡Ay, no digas eso! ¿En serio? De verdad, mira, aquí se ve la transparencia. Claro, ¿tú qué onda? Ando bien preocupada por Bofito. No, ya entraron los paramédicos. Ahorita se lo van a llevar. Ah, ok, qué bueno. Que anda haciendo cosas. Es que siempre así vive, pero pues bueno, ni modo. Ahorita espero que... Hay que sentarlo. No, quiero que esté Bofito. Y lo voy a llevar ahí al croma, este... Pero en silla de ruedas o algo. Ya está en silla de ruedas. ¿Ya lo podemos pasar, producción? ¿Cómo estás, Bofito? Sí, por favor, adelante, adelante, Bofito. Ahí está. Es como... Es que es transparente. Oye, ¿cómo se arreglan los esguinzas para siempre? La verdad es que tienes que... Te mochas la pierna. Yo creo que con un quiropráctico va a que te jale el hueso. ¿A poco sí? Sí. Yo digo que sí. No, no, no empieces, no empieces, por favor. ¿Cómo no te ocurrió esguinzarte ahorita antes que iniciáramos el programa? No sé. Es que por andar siempre corriendo y por andar brincando. Te pasas, te lanzas, pero bueno. Es que no traigo bien apretaditos los tenis. No, pues apriétatelo bien. Sí. Ay, siempre tengo que andar deteniendo contigo. Estúpido. Mira que hay unas botas ortopédicas.